Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Carolina, me da mucho gusto saludarlos este día en miércoles, por supuesto de reseña, por supuesto de libro Claro Oscuro. Y estoy, bueno, tengo que aclararles que en el episodio anterior el tortero dijo que íbamos a tener hoy una reseña de un libro en particular, sin embargo, esto no ocurrirá. Voy a reseñar para ustedes un libro diferente, pero sin falta el próximo miércoles tendrán ese libro prometido. Me toca trabajar en la tortería y pues resulta que hoy me tocó también, me dejaron aquí con la chamba tirada haciendo que tortas de queso de puerco, que de mortadela, que de milanesa y bueno, pues yo solita, pues a veces se me junta la gente, pero bueno, pues tienen que esperar, pero al cliente satisfecho. Hoy me toca a mí hacerme cargo de cocinar, repartir y todo. Entonces queda muy bien el libro del que les voy a hablar el día de hoy que se llama Desde lo alto se ve el mar. Esta es una novela que escribió Yulen Gaviria. Este hombre es un escritor que nació en Galdacao, que es una provincia española de la zona vasca y en realidad él la escribió en el idioma, en su idioma de origen que es el euskera. Este idioma es el idioma más antiguo de Europa. Se habla en las regiones de Navarra y en el País Vasco, en el norte de España. Y él mismo después, por ahí del 2014, la tradujo pues al castellano y también la tradujo al neerlandés. Porque este hombre, además de ser escritor, es traductor, además es sociólogo y pues ha escrito muchos cuentos y novelas como infantiles, como de fábula y este, este podría caer ahí. Pero me encantó este, el tema, me encantó pues como el ambiente que se respira y ahorita les voy a decir por qué. Pero es un libro pues de aproximadamente 170 páginas y lo edita una editorial que se llama Libros de Ruta. O sea, esta tienda es en realidad una tienda de ciclistas, pero también edita libros que tienen que ver con ciclismo. Entonces, pues ya les dije todo, este es un libro de ciclismo, se llama Desde lo alto se ve el mar. Y es una novela pues que tiene de todo, empieza, comienza a ser narrada con la vida de Martín Alberdi, quien es un hombre que pues usa la bicicleta como medio de transporte, pero en realidad es también fan del ciclismo. Y un día, por casualidad, en su pueblo, en Durango, España, conoció a su ídolo ciclista de la época, Federico Esquerra. Un día él iba hacia su trabajo en bicicleta y de repente vio ahí en una pared la bicicleta de sus sueños. Esa bicicleta que todo ciclista anhela y ve, este, ligera, de carbono, brillante, no sé, ¿no? Yo la verdad no me puedo considerar del todo ciclista, pero sin duda pues no era una bici como la mía, sino se parece más a la del tortero, a la del tortero en jefe. Esa, una bici como esa recargada en la pared, así con su recubrimiento de manubrio naranja, fosforescente, para que veanme a fuerza, la vio recargada en una pared y se queda por un momento anonadado, admirando pues la bicicleta de sus sueños y por otro lado medio considerando que está ahí, está sola y qué puede pasar si se la lleva, etcétera. Total que entre que él está pensando todo esto, simplemente viene por ahí otro ciclista en una bicicleta estartalada, no puede hacer más ruido, o sea, ya una hojalata. Pero este sí que es un ladrón. Entonces, entre que Martín está pensando todo esto, llega el otro y en un segundo se la roba. Todo pasa tan rápido que Martín necesita después mucho tiempo para procesar todo lo que ocurrió. Sale de, pues como un bar en el que estaba Federico Esquerra comprando una bebida refrescante, sale a toda velocidad, él lo único que hace es decir, se fue por allá. Entonces, Federico Esquerra agarra la destartalada bicicleta que dejó el ladrón y sale en su persecución. Y entonces ahí ocurre la magia. Todo el pueblo puede ser testigo de cómo este Federico Esquerra, con ese vejestorio, con esa chatarra que está ya para la basura, alcanza a esa super bicicleta que va manejando ese ladrón, lo alcanza, le pega y termina por recuperarla. Entonces, pues por supuesto Martín, después de haber conocido a Federico Esquerra, quien es su ídolo, y después de haber visto esa hazaña, pues no solo es su ídolo, sino se convierte en su héroe. Martín, ah, bueno, y entonces Martín regresa, digo, Federico regresa con su bicicleta y le pide a Martín que por favor se la cuide, en lo que él regresa al bar a pagar y a terminar su misión original. Cuando sale le regala un par de monedas, pues en agradecimiento de que cuidó su bicicleta. Y Martín sigue sin habla, él lo único que puede hacer es observarlo, verlo y disfrutar de esa experiencia, de esa bicicleta en esos pocos segundos que se la dejan en custodia. Todos los niños, todo el pueblo se acerca y él les pide que se alejen a un metro de distancia y que nadie toque la bicicleta. Todo eso una super experiencia para él. Finalmente cuando Federico Esquerra se va, Martín agarra ese par de monedas y regresa a su casa y las mete, encuentra un frasco que contiene adentro una lagartija y la saca, mete esas dos monedas y decide que van a ser un trofeo y un tesoro que guardará por el resto de sus días y heredará a su hijo y al hijo de su hijo y así tantas generaciones. Porque esas dos monedas las tocó Federico Esquerra. Sin embargo su hijo, Román, pues no lo ve de la misma manera. Él no es fan del ciclismo, él no sabe quién fregados es Federico Esquerra y sí sabe que perdieron su lagartija. Entonces a partir de ahí se crea un resentimiento tal entre Román para con Federico Esquerra, para con su papá, que trasciende de forma trascendente. Entonces, un buen día Martín lleva a Román a acercarse al ciclismo, a ser testigo pues de un tramo para ver a los ciclistas que pasan por el tour, por el tour vasco, para que él pueda pues ver de cerca el ciclismo, lo quiere motivar y por supuesto él está esperando que como él, como Martín, apoya a Federico Esquerra y que ese sea su gran ilusión. Sin embargo Román no está nada contento. Él perdió su lagartija por culpa de ese tal Federico Esquerra. Entonces, en realidad, cuando Román presencia esta etapa del tour y ve pasar a los ciclistas pues a una velocidad que pues es difícil distinguirlos, no puede dejar de notar que Gino Bartali, quien es otro ciclista italiano, es el favorito en esta carrera de muchos otros. Son como los dos favoritos y Gino Bartali gana la carrera, la etapa de ese día. Y entonces Román decide que su ciclista favorito es Gino Bartali porque le ganó a Federico Esquerra y que esa es la venganza que él estaba necesitando. El caso es que no mucho tiempo después su padre Martín muere, ya que todo esto que les estoy contando sucede mientras estamos en la guerra civil española y Martín muere y después Román es sacado del país por decisión del gobierno. Todos los niños lo sacan del país y entonces la vida de Román a partir de ese momento cambiará. Pero tendrá mucho que ver con el ciclismo más adelante. No les quiero espoilear mucho, la verdad, pero es una novela muy entretenida, muy entre bonita, entre cruel, entre divertida, entre pues de todo, fantástica. Ya les decía yo que este hombre, Julen Gaviria, es un escritor pues de cuentos, novelas y literatura infantil, guiones, etcétera. Y pues este tiene ese toque, este libro tiene ese toque, pero por supuesto si tú eres un ciclista o, y bueno, pues te gusta todo ese ambiente del tour, la vuelta de Italia, la vuelta a España, el tour de France, etcétera, pues vas a disfrutar mucho de todos estos ambientes. Aunque es en un ambiente pues un poco triste, un poco depresivo por el asunto de la guerra, pues toca escenarios italianos, toca escenarios franceses, toca escenarios pues españoles, y pues hay mucha riqueza en esta narración. Bueno, entonces pues por eso decidimos reseñar este libro el día de hoy en honor al patrón, como le dijeran por ahí algunos, al jefe supremo, como le podrían decir a este, otros, al Babel pues, como le decimos este, otros tantos. Porque es su cumpleaños próximamente, entonces dijimos, bueno, en honor a quien hizo posible y quien fundó Libro Claro Oscuro, pues le queremos hacer este regalo, esta recomendación especial para él, claro, pero también para todos ustedes quienes nos oyen y quienes nos siguen de forma regular, es un libro muy padre. Si a ti te gusta el deporte, no especialmente el biciclismo, también lo vas a disfrutar, pero igualmente si te gusta leer y leer de una buena novela, pues seguro este libro es para ti. Así que en este día, pues les obsequiamos esta reseña, esperando que se acerquen a ella, a este libro, y que pues en breve nos puedan hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias por escucharnos, como siempre es un placer, y bueno, pues esperando escucharnos la próxima semana, ahora sí con el libro prometido. ¡Ay! ¡Híjole! Se acaban de meter unos mariachis aquí a la tortería, creo que se los mandaron al tortero, pero no saben que no está. Pero bueno, los voy a dejar con ellos para que disfruten de las mañanitas con mariachis. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias por ver el video.